Tengo ahora el gusto de, vía telefónica, entrevistar a un viejo amigo que, pues, a raíz de todos estos acontecimientos que se han suscitado de las movilizaciones por la defensa de la familia, pues, ha tenido un papel muy activo. Bueno, me estoy refiriendo a Rodrigo Iván Cortés, uno de los líderes más importantes a nivel nacional de este gran movimiento y también del Estado de México, a quien, pues, saludo con gusto y que tengo en la línea ahora. Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, estimado Jaime, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien también. Oye, pues, la razón de la llamada es para tratar un tema muy importante del cual sabemos que tú estás muy, muy bien informado y que para todos nuestros radioescuchas de México, más de 50 ciudades, 25 en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, en fin, cuatro continentes, pues, es importante actualizarlos respecto a lo que está pasando hoy en torno a la defensa de la familia. Y para eso, pues, para introducir, pues, esta breve entrevista contigo, nos encontramos con una situación verdaderamente preocupante. Es decir, una asamblea constituyente está en los preparativos de la redacción de una nueva constitución para la Ciudad de México y, al parecer, de acuerdo a noticias de las últimas semanas y de ayer, platícanos, ¿se aprobó o no las bodas gay y las adopciones junto con la eutanasia? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, el día de ayer se dio un fuerte atentado en contra de la familia, en contra de la institución matrimonial, cuando en el constituyente se violaron los acuerdos que habían generado cambios al proyecto original que planteó el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y sus entrecomillas notables, que en el texto original era, además de un bodrio inconexo, contradictorio, una cartita a Santa Claus con todos los elementos más nocivos de la agenda de la ideología de género y de la cultura de la muerte. Este bodrio logró ser atenuado gracias a la sinergia que se logró entre algunos valientes y valiosos constituyentes y la sociedad civil organizada, dentro de ellos lo que nosotros estamos empujando y con la plataforma con la cual estamos sumando a muchas organizaciones, que es el Frente Nacional por la Familia, y se logró que se quitara de ese texto la cuestión de los matrimonios igualitarios, se quitó también el uso lúdico de la marihuana, se quitó la legalización de la prostitución y algunos otros elementos, como la eutanasia, pero lo que hemos visto en días recientes es que en una comparsa de complicidades que están violentando incluso las propias normas y procedimientos de la constituyente, saltándose todas las normas y haciendo chicanadas entre, por ejemplo, Encinas, presidente de la constituyente, y Ortega, expresidente del PRD y constituyente, meten a contrapelo de los acuerdos ya logrados y del texto que ya no tenía la acción de eutanasia, la vuelven a meter a la mala y hacen que quede en el texto constitucional hasta el momento aprobado la llamada muerte digna, llegando a la contradicción aberrante de que aprueban la muerte digna, pero rechazan el derecho a la vida. Una constituyente les hacía ver que incluso para que se hiciese valer el supuesto derecho a la muerte, se tendría que tener primero vida. Una serie de contradicciones enormes en donde se le reconoce dignidad inherente a los animales, pero no a la persona humana. ¡Qué barbaridad! Y esto nos hace ver que en la constituyente, el binomio PRD-Morena, con sus esquiroles de menor tamaño, que es de Nueva Alianza, de Movimiento Ciudadano, PT, pero lo principal es PRD-Morena, están llevando de manera impositiva, autoritaria, la imposición de la cultura de la muerte y de la ideología de género. Entonces, lo que hicieron fue meter, como ya lo he mencionado, a la mala, la cuestión del derecho a la muerte, el día de ayer, también a la mala, reintroducir al texto, la acción de matrimonio igualitario, y acto seguido, un artículo, en donde, a través de varios artilugios del lenguaje, van amarrando la imposición de la ideología de género, a través de políticas públicas, a través de lo que ellos entienden por no discriminación, que no es otra cosa que la promoción y la imposición de la ideología de género, y el derecho a la vida, que lo rechazaron en cinco ocasiones seguidas, en el artículo 11. Para el artículo 14, lo que se logró es que las bancadas del PAN, del PRI, del Verde y del PES, dijeran, a ver, estas reservas al artículo 14 quedan empaquetadas, y entonces al bloque de la cultura de la muerte, del PRD y de Morena, solo les queda o ceder y entonces aceptar el derecho a la vida, o prescindir incluso de sus propias reservas a ese artículo, y esto, por lo tanto, regresó a comisión, que tiene un término específico de 72 horas para procesarse, ya violentaron eso, no lo han resuelto, y no ha habido, digamos, conclusión en este punto del artículo 14 y el derecho a la vida. Lo que estamos viendo es que Olga Sánchez Cordero, ex ministra, tiene un tajante rechazo a lo que es el derecho a la vida. Dice que no, y de ninguna manera, se puede aceptar el derecho a la vida en la constitución del distrito, del antes distrito federal y ahora Ciudad de México. Es una cosa impresionante. No, no, bueno, a ver, veamos, Iván, el gobierno distrito federal, así llamado anteriormente, se propuso lanzar una reforma política encabezada por Miguel Mancera, ¿no? Y esta reforma política, para todos los que nos escuchan y que tal vez, pues, les no comprendan todavía muy bien qué es lo que está pasando o de lo que se trata, pues, les estoy dando un poquito el contexto. Esa reforma política incluía la petición de elaborar una nueva constitución dentro de la cual, para la Ciudad de México, pues, estableciera nuevas normas como tales, la independencia, entre comillas, de lo que son las delegaciones para convertirse en municipios y que el cuerpo legislativo, que más bien eran asambleístas, pasen a ser diputados. Y al mismo tiempo, al reelaborar o rehacer o presentar por primera vez un documento como constitución, pues, se han dado a la tarea estos constituyentes, son cerca de ochenta, si no me equivoco, ¿no? De plantear ese nuevo modelo para la Ciudad de México. Entonces, en este sentido, vemos cómo claramente desde el inicio fueron propuestos por Miguel Mancera, el jefe de gobierno, constituyentes con un perfil clarísimo antivida, ¿correcto? Sí, así es. Y en contraparte, bueno, pues, miembros del PAN, del PRI y otros partidos, pues, han estado en desventaja numérica, entiendo, frente a estos notables, como tú le llamas, entre comillas, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, quiero preguntarte, por tanto, todas esas expresiones de repudio, de rechazo de la ciudadanía que marchó libremente el año pasado, que se expresó pacíficamente, que en todo el país y, por supuesto, en la ciudad, nos expresamos para defender la vida y la familia, quiere decir que este grupito, porque aquí sí, así quiero llamarle, bueno, fueron 68 votos, tengo entendido, ¿les importó un comino la voluntad de los ciudadanos y de las familias? ¿Es así? Totalmente, es así. Es así. Es una cuestión en donde el grado de ideologización, el grado de empecinamiento en lo que es esta agenda, pues hace que no vean siquiera razones, ni estén dispuestos a debatir, porque previo a la votación de las reservas a favor del derecho a la vida, se vota si se está dispuesto a discutirlas. Y este bloque no ha estado ni siquiera dispuesto a discutir, ni a debatir. Están para imponer. Entonces sí es una cuestión impresionante y pues hay que activarse, hay que estar echándole el resto, hay que sumarse a las iniciativas que están generando, que va por un camino de convocar a un plebiscito, exigir un plebiscito, que requiere sumar firmas. Y justo ahorita tengo que regresar a una reunión en donde estamos viendo justo eso. Pero esa es una alternativa que tenemos, dado el contexto tan adverso y el empecinamiento en la cultura de la muerte de esta dupla PRD-Morena. Y, por otro lado, en términos de controversias que estaremos planteando en equipo con algunos de los legisladores. Vaya, vaya, vaya. Bueno, pues no te quiero yo quitar más tiempo, simplemente para ir cerrando. Entonces, las perspectivas en torno a la redacción final del documento, ¿cuándo por ciento debe estar concluido? Tú tienes ahí el dato. Este mes. Este mes, qué barbaridad. Este mes, solo tienen este mes. Vaya, entonces las perspectivas no son favorables para la defensa de la vida, ¿correcto? Pues sí, mira, la verdad es que están haciéndose pactos con lo de la comisión. No están aceptando ni siquiera la discusión. Y, pues, un escenario es que prescindan incluso de sus propias reservas con tal de que no entre el derecho a la vida. En otras palabras, podríamos decir que estamos ante un escenario totalmente negativo y adverso de que se renueve la muerte en la Ciudad de México, de que el aborto, además de la eutanasia y la ideología de género, como, vamos, como un paquete antivida, sea ley próximamente. ¿Qué barbaridad? Pues digamos que hay un pequeño matiz nada más, que es que se logró por parte de este bloque, que se logró conformar de 34 legisladores, para que por lo menos no quede en la Constitución el derecho al aborto bajo la forma de derecho a decidir. Eso logramos pararlo. Y eso está sólido. Sin embargo, el modo en como han estado metiendo o introduciendo términos, no en un solo artículo, sino en varios, daría pie a que, dadas las interpretaciones tan ideologizadas que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubiquen un camino para hacerlo. Pero si un triunfo se ha tenido de este lado, es el impedir que pongan el aborto expresamente como un derecho. Sin embargo, estarían ya introduciendo matrimonio igualitario, la adopción, y el criterio de la no discriminación por cuestiones de género, y el enfoque de género para todas las políticas públicas de la Ciudad de México. Uf, lo que se debate, por tanto, ahora es sumamente importante. Bueno, entre comillas debate. Oye, pues, Iván, hablabas de una iniciativa, y con eso quiero ir concluyendo. ¿Cómo podemos participar todos nosotros, además de hacerlo con nuestras oraciones? Tú hablabas de la firma de convocar o proponer un plebiscito, pero, ¿cómo en particular podrían nuestros amigos de otras ciudades, o aún de la Ciudad de México, participar en algún sitio, alguna página, o algo donde podamos seguir informados, y al mismo tiempo, pues, haciendo valer el derecho a la vida? Sí, claro que sí. Estamos en Facebook, con el Frente Nacional por la Familia, los que nos escuchen en los estados, hay capítulos del Frente en cada estado, y tienen a su vez su página, pero hay una nacional. Los que quieran seguirme, pues nada más ponen Rodrigo Iván Cortés, y ahí estoy informando continuamente de cómo vamos en este esfuerzo, y justo en esto estoy, estamos por definir los pasos específicos para que nos podamos sumar en apoyo a esta exigencia de plebiscito, y esta labor va a implicar mucho esfuerzo, y justo en eso vamos a necesitar de la ayuda de todos ustedes, y que sumemos esfuerzos. Pues así lo haremos, cuenta con ello, las oraciones de todos nosotros por ti, por esta causa, y pues ya te estaremos molestando posteriormente para ver cómo va avanzando el tema, por lo pronto estoy mostrando la página de Facebook del Frente Nacional por la Familia, para que todos se sumen y puedan participar. Pues bien, Iván, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, para que regreses ahí a la batalla que estás dando muy activamente, te hemos seguido en redes sociales, y te felicitamos por esta labor, que Dios te lo recompensa y te lo pague. Pues muchísimas gracias a ti, a todo tu auditorio, y seguimos en el esfuerzo, contamos con sus oraciones, pero también con su activación cívica. Claro que sí, muchas gracias, un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Pues ahí está amigos, en esta entrevista de nuestro viejo amigo Rodrigo Iván Cortés, ¡qué cosa tan tremenda! O sea que ya podemos ir expresando abiertamente que López Obrador, al frente de Morena y el PRD, se han convertido y se convertirán, convertirán si eso finalmente acaba la constitución por promulgarse, por ser ley, en grupos que atentan abiertamente contra la vida. ¿Qué te parece Fabián, esto terrible que está pasando, y que pues a lo mejor no estamos enterados, y claro, los medios de comunicación, pues no lo informan, ¿verdad? Claro, estamos con lo del gasolinazo, este, que es, y ahora no sé quién le arreglar cosas a Rú, en fin, con otras cosas, con cortinas de humo precisamente para meter por la puerta, por lo escondidito, estas y otras reformas que justamente, pues no las publican, y en contubernio, justo como mencionas con los medios, porque, pues recordemos, es parte de esta agenda mundial, no es estrictivo de este grupo, pues de, de legisladores, de gobernadores, sino que viene, son consignas ya desde arriba, para instaurar esta cultura de la muerte, de la cual ya Juan Pablo II nos advertía, entonces, por eso tenemos que estar siempre atentos, y no bajar la guardia nunca, aunque hayamos ganado alguna batalla, la guerra no, y tristemente, se está viviendo esta imposición. Exactamente, exactamente, una imposición terrible, pues ahí está, para que puedan ustedes, entrar en Facebook, Frente Nacional X, la familia, o por la familia, con el hashtag, defendemos la familia, que la unión familiar, esté presente en todos los días del 2017, así que, pues les invitamos a que, se adhieran, a que, den like, y que, por supuesto, informados, estamos al pendiente, de las acciones, que, se convoquen, para que los católicos, y los hombres de buena voluntad, puedan participar, defendiendo, este derecho, fundamental, a la vida humana, ¿verdad? frente a, pues sí, ideología de género, junto con eutanasia, pero qué cosa, en fin, tremendo, esto que nos han compartido, Rodrigo Iván.